Bien, continuamos con la explicación. Ahora, tenemos esta pieza que se llama émbolo. Es con la primera con la cual vamos a empezar, pero hacemos mención que esta tuerca, esta no puede estar hacia la mitad, esta tuerca siempre está atrás. La rascamos hasta el tope. Lo hacemos para atrás. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar glicerina. ¿Por qué utilizamos glicerina? Porque tenemos que instalar este émbolo dentro de este cilindro perfecto. Pero está diseñado con tal precisión de que es complicado ponerlo. Siempre sin excepción tienen que hacer esto. En este caso tenemos glicerina de grado industrial. Si usted fabricara gel, si fabricara cosméticos, cualquier cosa puede poner de esta glicerina. Incluso es un componente o materia prima de muchos cosméticos. En el émbolo lo lubricamos bien. Lo hacemos hasta atrás. Una persona sujeta a la máquina. Lo aumentamos para atrás. Yo pongo aquí mis dedos porque esto debe de quedar aquí al ras. Lo correcto es como se ve en esta posición. No puede estar ni más adentro, ni puede estar hacia afuera. Así no. Tiene que estar aquí al ras. Ya que está listo eso, vamos a colocar las abrazaderas. La de atrás, atrás. La de enfrente, enfrente. ¿Cuál es la técnica para poner los tornillos? La técnica es un poquito de un lado, un poquito del otro, un poquito de un lado, un poquito del otro, para que estas abrazaderas bajen parejitas. Se llega al final de la rosca, lo enroscamos un cuarto de vuelta más y repetimos el procedimiento. En lo que termina quiero que vean que aquí tenemos tres medidas de empaques. Uno, dos y tres. Estos tres empaques, ¿para qué sirven? Sirven simple y sencillamente para que nosotros podamos poner este... Para que se pueda unir entre pieza y pieza metálica. En este caso tenemos este empaque. Yo lo voy a poner aquí. Y aquí vamos a poner la pieza que se llama masa. Es esta pieza gorda y pesada. Hacemos mención que solo este empaque cabe en una sola posición. Entonces una persona checa que no esté mordido el empaque, pone la pieza y ponemos la abrazadera. Listo. Tenemos esta pieza que la vamos a enroscar aquí. Hacemos mención que también esta tuerca siempre tiene que estar hasta acá, hasta el lado izquierdo. Y la vamos a enroscar. Enroscamos bien hasta el tope. Listo. Ubicamos el segundo empaque. Tamaño intermedio. Una persona pone la válvula, une la pieza, checa que no esté mordido el empaque. Y se coloca la abrazadera. Ponemos el portagoquilla. ¿Cómo se enrosca este portagoquilla? Se enrosca. Cuando llegue el que se empiece a poner un poquito duro. Un poquitito más de cuerda, de presión y ya. O sea, no tiene que ser apretada con mucha fuerza. Sino al llegue y un poquitito más. Tenemos dos mangueras ahora. Manguera naranja y azul. Vamos a empezar por la azul. Una persona va a colocar sus dedos así en el conector. Y otra persona hasta el fondo a meter la manguera. Otra vez agarramos el conector. Hasta el fondo de la manguera. Vamos a colocar aquí el empaque. Bien. Ahora bien. ¿Cómo saber si se ensambló bien la máquina? Se ensambló de la siguiente manera. La conectamos. La hacemos pasar aire. Y vamos a checar tres puntos de revisión. Tres puntos de revisión. Donde lo que ahorita les voy a explicar se tiene que ver en su máquina. Presionamos el pedal. Punto número uno. El émbolo sale. Y regresa. Si salió y regresó. Punto número uno. Bien instalado. Punto número dos. Así sin capachurres tú el pedal. Este pistoncito está hacia afuera. Presionamos el pedal. Contrae. Y regresa a su posición. Si hace ese movimiento así. Perfecto. Punto número dos. Lo hizo bien. Punto número tres. Presionamos el pedal. Esta flechita, valvulita, fierrito, palito. Como lo quieras ver. Presionas el pedal. Sube. Y baja. Vuelve a su posición original. Si esos tres movimientos. Esos tres puntos de revisión. Se hicieron bien. La máquina está operando de una manera correcta. Entonces hasta aquí termina la explicación. De cómo se ensambla la máquina. Y cuáles son los puntos de revisión que se tienen que hacer. Cualquier documentario sigo solo. Cualquier documentario sigo solo.